Tras eliminar a Ced Lía del Pacto de Sangre de Lanzeta, Walt alertó a los campeones de excavación de león en el momento en que fue derrumpido fuerte rotulor. Mientras tanto, Lord Kazmer informó de una extraña raza aparecido en el mar del olvido. Se sospecha que tiene unos vínculos con la legión Turmenta. Ahora vamos al mar del olvido para investigar la misteriosa aparición de la raza de los Konem. Para esto vamos a ayudar a Morin. Iniciaremos esta aventura con un antiguo libro que nos cuenta la historia de la antigua ciudad de olvidada que era controlada por cinco clanes. Los de Solar, Lormond, Sazik, Gutt y Kerr. Al buscar los indicios de esos clanes nos encontramos con Beasley. Tras ayudarlo nos dará la reliquia al disco del tiempo. Después de esto recolectaremos sus demás partes para esclarecer lo que está pasando en el mar del olvido. ¡Clanes malditos despiertos! ¿Qué trama en los Konem? Y más veremos en los próximos episodios de Forsythe Master. ¡Bienvenidos a Mar del Olvido!